en el parque que garantiza que usted puede venir aquí a un lugar seguro, gracias a Manuel Jiménez, dice vamos a hablar sobre el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy David? David ¿Cuál es el tema de hoy David? ¿Cuál es el tema de hoy David? ¿Cuál es el tema de hoy David? David ¿Cuál es el tema de hoy David?